Este 24 de septiembre en la decisión, los 12 candidatos a la alcaldía tendrán que estar listos para responder preguntas basadas en temas coyunturales para el distrito, otras basadas en sus planes de gobierno y finalmente preguntas formuladas por los barranqueños. El tiempo estimado para llevar a cabo este debate son aproximadamente dos horas con 45 minutos. En el tema de metodología hay varias cosas importantes, hay que tener en cuenta que este es el debate de todos, tenemos 12 candidatos y eso nos va a hacer tener unas restricciones en el tema de tiempo, porque tampoco queremos que sea un debate extenso, está presupuestado que en su máxima duración llegue a las 2 horas 45 minutos. En los primeros tendremos cuatro módulos, en los tres primeros habrá módulos, como les decía, de temas coyunturales, empleo, servicios públicos y seguridad, pero a su vez tendremos unas preguntas, un momento donde los candidatos van a poder interactuar directamente entre ellos y vamos a tener unas preguntas de actualidad política porque son cosas que la gente quiere saber sobre lo que acontece en las campañas. Y además vamos a tener un módulo de preguntas de la comunidad a través de redes sociales que le puedan expresar a los candidatos, bajo una mecánica en la que se sorteará la pregunta para que cada candidato responda y pues digamos bajo esa metodología distribuida en varios segmentos estaremos haciendo el debate. Para el módulo de preguntas realizadas por los ciudadanos, cualquier persona podrá formular sus preguntas realizando los siguientes pasos y teniendo en cuenta los parámetros. Hoy van a encontrar un post en la página de Enlace Televisión, una publicación, en donde vamos a dejar abierto para que la gente pueda empezar a poner sus preguntas. Las preguntas y las características de esas preguntas tienen que ser, digamos, una pregunta no específica para un candidato, sino que sea una problemática general que tenga alguna comunidad o algo que quiera hacer y que lo pueda contestar cualquier candidato. Es decir, no sabemos qué candidato realmente le tocará responder esas preguntas y estaremos seleccionando entre las preguntas que se hagan ese día y las que se hagan en ese mismo, en ese post y las que se hagan en ese día en la transmisión en directo, también algunas de esas para poder alimentar las preguntas que puedan tener los candidatos. La idea es que los televidentes y los barranqueños puedan participar activamente también generando inquietudes sobre los temas y que los candidatos puedan darle respuesta. No se pierda este 24 de septiembre, a partir de las 7.30 de la noche, el primer gran debate en la decisión, donde por primera vez los 12 candidatos a la alcaldía de Barranca Bermeja estarán cara a cara.